¡Suscríbete! 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 bebo, come, ni va, hace ser en mama, se baja, se pude, a jamás se ve. Música Tranquilo y feliz, talle despedico, preneba, hui Si se muere a hui, hay cuapona, hay que despreciar Agüe a ser azar, si no se fuera aislando, vamos coibir Nace santo, baby, acepta, a jamás se va a morir Música Ya puestao peisa, ere, que nandeza pui arente Se es agua llante, o no va, eh, de botarse E yo nena se, aremba, se se iba a ir cuete mal Amor, si ma pena, despeque de su cara, ese apete Música Música Posaba donde eres yo y no, domingo no ha anota A ni que en el voto en mí, puu cuete de moza Te la pa' y mene to' pa' Se je huiré hay juveba A se apende y me va, dereje te co'a pensá Música 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 Propiedad privada ni boraca Ese da jaijua Aiko a amigunese maero Aisamokono Sofende jaijua Mujero via Ipona bejaisa Mamoicoimoata Yarateo Erecoja Márico ya puta Mamoicoajata Se bota a jaijua Aumijaua Kuka arruetebo Ajá arrueteba Ay guapo naba Vaya que enoja Música 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 Ajá, aro y te va, ay guapo naba, vayas que enoja Ajá, aro y te va, ay guapo naba, vayas que enoja Ajá, aro y te va, ay guapo naba, vayas que enoja Ajá, aro y te va, ay guapo naba, vayas que enoja Ajá, aro y te va, ay guapo naba, vayas que enoja Ajá, aro y te va, ay guapo naba, vayas que enoja Ajá, aro y te va, ay guapo naba, vayas que enoja Ajá, aro y te va, ay guapo naba, vayas que enoja Ajá, aro y te va, ay guapo naba, vayas que enoja Ajá, aro y te va, ay guapo naba, vayas que enoja Erecoja Y bebe, ajeno mi Depote y posamite Y bebe, ajeno mi Te se quebran Toto cuera Daipota y core duda Erecoja Confianza Maba pico Hoy moata Ya le juro Y bebe Música Ambuese Ayuhawé Nerejean Y enamoran Pero al fin Ayurotopa Se quebran Tornarei Amerece Kondeje hui Ajocotu O poca cosa Pero a evi Coyapota Si vengo Ajeno mi Música ¿Cómo pudiste? O si acaso siempre tú fingiste El darme amor Tal vez no entiendas O quizás me falte la experiencia Cuando se trata de un mal de amor No imaginaba Que al alejarte siempre tú dejabas Un gran dolor Dolor que amarra Poco a poco tú pierdes la calma Y tanto se sufre en el corazón Es que a veces pregunto En qué momento cometí mi error Es el dolor que amarga En el momento de desilusión Y la colapua fue mía Fueron mis besos Pero por favor La culpa fue de amarte Por eso vine Y te pido perdón Tan solo quien ama Sufre alguna pena en el corazón ¿Cómo pudiste? O si acaso siempre tú fingiste El darme amor Tal vez no entiendas O quizás me falte la experiencia Cuando se trata de un mal de amor No imaginaba Que al alejarte siempre tú dejabas Un gran dolor Dolor que amarra Poco a poco tú pierdes la calma Y tanto se sufre en el corazón Es que a veces pregunto En qué momento cometí mi error El ser dolor Es el dolor que amarga En el momento de desilusión Y la colapua fue mía Fueron mis besos Pero por favor La culpa fue de amarte Por eso vine Y te pido perdón Tan solo quien ama Sufre alguna pena en el corazón Te pido perdón Y sé que soy paloma que anda perdida en la inmensidad Que vuelo ya tan alto y que no le tengo ni a la caminar Y sé que soy paloma que anda perdida y sin libertad No saben de mi dolor, tengo aquí en mi corazón Un paloma y un grato amor Desde que te fuiste lejos de mi amor Mi amor se quedó dormida en el dolor Pero si regresas pronto corazón, corazón, corazón Se enciende esta porción Desde que te fuiste lejos de mi amor Mi amor se quedó dormida en el dolor Pero si regresas pronto corazón, corazón, corazón Se enciende esta porción Desde que por las noches me ven cantando en la inmensidad Y soy muy solitaria, tan solitaria, me viene pasando Y sé que soy paloma que anda perdida y sin libertad Pero no saben de mi dolor, tengo aquí en mi corazón Por tu paloma que anda perdida y sin libertad Por tu paloma y un grato amor Desde que te fuiste lejos de mi amor Mi amor se quedó dormida en el dolor Pero si regresas pronto corazón, 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 corazón Se enciende esta porción Desde que te fuiste lejos de mi amor Mi amor se quedó dormida en el dolor Pero si regresas pronto corazón, corazón, corazón Se enciende esta porción Cuando ya pienses dejarme Déjame poco a poquito O si no vas a matarme corazón, corazóncito Cuando ya pienses dejarme Y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo Con ser tu mejor amigo Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera Primero aquel besito Tú me dijiste Que nunca habías besado Entonces piensas Que me has de dejar Corazón, corazón, corazón,cito Cuando ya pienses dejarme Por otro nuevo cariño Por otro nuevo cariño Tus ojos van a llorarte Como si llorando Como si llorara un niño Cuando ya pienses dejarme Y nada quieras conmigo Y nada quieras conmigo Corazón, 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 corazón,cito Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz